Es mi deber como Fiscal General informarles que ningún intento por impedir que lleguemos a la verdad procesal en cualquiera de los casos tendrá lugar mientras trabajemos con total apego al derecho. Respecto al caso que ha sido denominado como Independencia Judicial, otra de las investigaciones abiertas en contra de varios miembros del Consejo de la Judicatura, que inició el 11 de mayo del 2023 por el presunto delito de obstrucción a la justicia, hemos solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia en la que se formularán cargos a los siguientes ciudadanos Wilman T., Javier M., Ruth B., Juan M., Andrés J., Marcela B., Carlos G. y Caterin L. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en dos casos de connotación. Las torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex Contralor General, Pablo C., y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. Una vez más, insto a la sociedad a mantenerse vigilantes de estos procesos, que involucran al máximo organismo de control de la justicia y reafirmo mi compromiso con la ciudadanía de evitar la impunidad porque ninguna persona está sobre la ley.